El canal de Jason Hernández En YouTube subo los trabajos que hago de eventos, de bodas, de trabajos para la iglesia, etc. Pero tengo un segundo canal que es este que van a ver aquí, Paso de Chancla. Es un canal de vivencias, es un canal estilo blog, donde yo subo cosas que tienen que ver con mi vida espiritual, pero no desde el punto de vista de cómo leo la Biblia o cómo estudio, sino de lo que vivo. La idea básica, la idea primaria del canal es lanzar una chancla y al final de cada video la lanzamos y al siguiente video, al momento de encontrarla o de recogerla, vemos a dónde nos llevó, qué experiencias hay por ahí cerca, qué podemos encontrar, cosas que podemos conocer, ya sea a través de personas, a través de amigos, de platillos, de viajes, muchísimas cosas. La lista pues es interminable y ese es básicamente el canal. Se puede compartir a Cristo, se puede compartir de Jesús o de religión o de creencias en YouTube. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí? Hay una lista larguísima de youtubers, de gente que se dedica a esto, a subir videos sobre creencias. ¿Conocen alguno de estos tres que está por aquí en la pantalla? A ver, alguien que me diga el nombre, el de la izquierda, ¿quién es? Carlos Erazo, muy bien. Carlos Erazo, ¿y la chica de en medio? Majo Solís, ella es una chica de Monterrey. ¿Y el otro chico de la derecha? ¿No? Bien, sí, Nasdaily. Bueno, ellos tres se dedican a subir contenido en video a redes sociales, voy a hablar de eso. Los primeros dos específicamente en YouTube y Nasdaily tiene un canal, una página en Facebook, precisamente. Carlos Erazo, pues ellos suben contenido, los primeros dos, sobre cristianismo, cómo viven su vida espiritual, Majo canta, sube videos musicales y también reflexiones espirituales. Aquí tenemos otros cuatro, les mencionaba, Nasdaily es musulmán, el último chico de la derecha en la diapositiva anterior, él es musulmán y aunque no siempre habla de su vida dentro de la religión, habla mucho de cosas positivas, síganlo en Facebook, ellos cuatro, ¿los han visto? Bueno, el primero ya lo conocen, ¿no? Escarabajo Binario, ¡ay, yo lo sigo en YouTube y etcétera! La muchacha es señora, de hecho, Fabiana Bertotti, muy bien, ahí se andan, ¿quieren ganar un premio o qué? Fabiana Bertotti, ella es esposa de pastor, si no me equivoco, ella es de Brasil y ella sube videos sobre vida espiritual, sobre estudio de la Biblia, belleza, se la recomiendo mucho, aunque habla en portugués, no es difícil de entender, realmente es muy sencillo y si no, pues pregúntenle a Cristel, que les ayude, ella sabe. También es escritora, ella habla acerca de sus libros, hace reviews. El morenito que está por ahí, Brian Chalá, él también es de Argentina, sube videos muy parecido al Escarabajo Binario. ¿Y el que sigue? No lo conocen, ¿verdad? Justin Coe, él es Justin Coe, tiene un canal que se llama That Christian Blogger, que desde mi punto de vista creo que es el YouTuber adventista más popular en Estados Unidos. Sin embargo, no existen muchos, y me dio mucho gusto en la ponencia del profe Abel en la mañana saber del pastor en Belice, que es de Guatemala, me gustaría personalmente que hubiese más personas y yo los invito, es parte de hacer un evento como este, es anímense a entrar a YouTube, desde las cosas que ustedes saben hacer, se puede compartir y eso es, bueno, eso es lo que yo hago. Bueno, cuando la gente entra a YouTube, ¿qué es lo que busca? Opiniones. Ustedes, porque yo sé que todos estamos suscritos, por lo menos los estudiantes, a algún canal. Tutoriales. ¿Qué más? Música. Música, algo para aprender. ¿Cómo? Ideas. Entretenimiento, ¿verdad? Alguien que me haga reír, quizás, para pasar el rato, ¿no? Conocimiento, ahí entran los tutoriales, el do it yourself, etcétera, ¿no? Entretenimiento también. Y yo voy a ir un poquito más allá. Yo creo que la gente también busca identidad. No les pasa que están en su casa, por ejemplo, y, ay, pues no quiero escuchar música, pero sí quiero a alguien que me esté platicando algo. O, ay, tengo que cocinar hoy y no sé qué voy a hacer, pues vamos a buscar en YouTube. Entonces, cuando tú encuentras un contenido con el cual te identificas, ahí es donde hay una interacción. Lo sigues, empiezas, ah, vamos a ver qué otro video hay, qué otro video hay, y me gusta este canal, y lo empiezas a seguir, te suscribes, etcétera. Dentro de esta premisa de la identidad, creo que nosotros como adventistas tenemos la posibilidad de acercarnos a las personas. Y ahí es donde entra el evangelismo informal. ¿Por qué? Tenemos esta chance de ser el buen amigo, de ser ese buen vecino que lo sabe todo, que te puede ayudar. Nosotros, si entramos a YouTube y nos damos esa oportunidad, estamos permitiendo que la gente conozca un poco más de nosotros. No solo de cómo nosotros conocemos a Dios a través de la Biblia, sino de nuestra vida. Compartir a Dios a través de YouTube tiene que ser algo tan sencillo como lo que yo sé hacer. ¿Por qué? Porque es esa relación. Si nosotros vivimos una relación con Dios, pues es el buen amigo, que Jesús es un buen amigo, nosotros tratamos de ser amigos con la sociedad, y a través de eso, ¿qué hacemos? Podemos compartir con la gente. Estas dos imágenes por ahí. ¿Cuál es el logo original de Instagram? ¿Y el otro no es original? Si ustedes entran a internet y buscan Instagram y ven una página, o no sé, alguna imagen, con el primer logo, ¿les refiere Instagram? ¿Sí o no? ¿Y el segundo? También. Nos damos cuenta, mucha gente, y aquí quiero hablar de este tema, nos da miedo, ¿por qué? Es que eso ya se hizo, es que eso ya hay mucho, y es que no, pero es que me da pena, es que son barreras de lo que se hablaba en la mañana, al principio. No hay contenido original en YouTube, eso es la verdad, hay que decirlo, los retos son los mismos, los tags son los mismos, pranks, el término pranks, si lo entienden, las bromas que se hacen son las mismas, lo que lo hace original somos nosotros, Dios nos hizo personas originales, no hay otro Jason Hernández, no hay otra persona igual a ustedes, y eso es lo bueno, aunque el contenido no sea original del todo, lo que lo hace original es tu identidad como canal, la forma en que editas los videos, de lo que hablas, cómo lo aplicas a tu vida, y eso es lo que lo hace diferente, ¿no? Lo bonito de YouTube también es que es como, yo pienso que es como la viña del Señor, pues hay lugar para todo, contenido, de lo que a ustedes se les ocurra, pueden encontrar videos en YouTube, y yo creo que hace falta personas que como ustedes se atrevan a entrar y comenzar, no se sabe hasta dónde Dios nos vaya a llevar en este camino. Muy bien, tips, tips para aquella persona, yo sé que quizás alguno de ustedes tiene las ganas, y ha habido como dos personas que se me han acercado en la mañana, pues comentar un poquito y que tienen ganas, que tienen el deseo de empezar. No digo que yo tenga el canal más visto del mundo, ustedes saben que no lo es, pueden entrar ahí y se van a dar cuenta, pero esta experiencia me ha enseñado tantas cosas que es un aprendizaje constante, así que no es riguroso esto que les voy a comentar, pero vale la pena empezar por ahí. Ok, bueno, esto sí es riguroso, esto sí, la oración, no hay mucho que explicar aquí, básico, la oración no puede estar de lado, no pueden dejarlo a un lado, si sientes el deseo, si tienes las ganas, tienes una idea para empezar, me gustaría hacer videos de cocina, me gustaría hacer videos de jardinería, de programación, de contabilidad, lo que se te ocurra, ponlo en las manos de Dios y Él te va a ir ayudando. Quiero contarles al final, espero que me alcance el tiempo, una historia de cómo fue mi experiencia desde un principio, pero la oración es importante. El gusto, tiene que gustarte porque no solamente se trata de una actividad que te sea fácil hacer, sino que requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere el tiempo de pensar la idea, de salir y grabar o grabar en tu casa, de editar, de subirlo, de armar una portada, un thumbnail, todo eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, se requiere dedicación y otra cosa, constancia. Subiste un video y allá se te olvidó y como al año volviste a subir otro, no genera, no genera. A mí me pasa, se los digo, o sea, hablo de mi experiencia, a mí me hubiese gustado, me gustaría poder subir videos más seguido, agradezco a Dios que tengo mucho trabajo suficiente para, me mantiene ocupado, pero trato de no dejar pasar mucho tiempo sin subir un nuevo video. La constancia. El tema, aquí en esta imagen ustedes ven una carretera, el tema tiene que ser algo que cada video tenga relación, una continuidad. Si vas a hablar de jardinería, trata de hacer por lo menos una buena serie de videos que hablen acerca de eso y que tenga una relación. Se los digo porque los canales con el paso del tiempo, y ustedes lo saben, los estudiantes o la gente, ustedes que consumen YouTube, al igual que yo, si ustedes ven a un YouTuber de hace cinco años a lo que hace hoy, es muy diferente. Sin embargo, la idea básica, pues es muy parecida. Lo bonito de eso es que los canales van cambiando, van cambiando, pero hay que tratar de llevar una continuidad en la temática. Otra cosa, se mencionaba hace un momento, la interacción. La interacción es muy importante. Hasta el año pasado, si no me equivoco, el usuario, el creador, el YouTuber, no podía comentar en los videos. Y apenas el año pasado, si no estoy mal, se activó para que el que sube los videos pueda comentarle a las personas que dejan ahí algún saludo, algún comentario. Saben, la gente que entra a YouTube y que sigue a alguien, abre su corazón. Oye, salúdame, o haz un video de tal lugar, o ven para acá. A lo mejor ustedes también lo han hecho. Están compartiendo con el creador, con el que sube los videos, una idea, algo. Y hay otras personas que aún van más allá. Oye, me gustan mucho tus videos, me satisface, me llena la vida espiritual, me hace sentir un momento feliz, etcétera. Todo eso tiene que ver una respuesta. Hay que interactuar con el usuario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de tratar de ser amigos, el amigo no solamente, aunque sí está para escuchar, pero también espera hacer una respuesta. Cuando nosotros oramos, esperamos una respuesta de Dios. Nosotros también, si estamos tratando de que la gente vea nuestros videos y generar alguna respuesta, tenemos que compartir con ellos también, responderles lo que ellos nos comentan. Muy bien. Ya casi voy a acabar, voy a ir rapidísimo y me sobra tiempo. Qué bueno. Para irnos a comer. Equipo. ¿Qué equipo se utiliza? ¿Con qué empezar? Ya en la mañana el profesor Kevin nos mencionó que, pues, con cualquier, o sea, no importa, tienes que empezar con lo que tengas. Podríamos empezar con algo como esto. Estaría muy bueno. Genial. Una red. Imagínense un blogger. Bienvenidos a mi canal. Pues, muy difícil. Bueno, esto es más cinematográfico. ¿Qué se ocupa? Y voy rápido porque, pues, igual la premisa en YouTube es eso. Si no lo hacemos rápido, nos aburrimos. Una cámara, micrófono, software de edición, software, puede ser una aplicación o una laptop. Yo tengo aquí, esta cámara, que es la que yo uso para grabar los videos. Ya está viejita, la verdad. Voy a poner esto por aquí. Ya tiene por ahí unos, cinco años que la compré. Y la verdad es que la he exprimido, como no tienen idea. Y es la que uso para grabar mis videos. El micrófono que ven ustedes aquí, pues, es un micrófono Rode. No es muy caro. Ustedes lo pueden buscar ahí en internet. Quizás lo más caro sea la cámara. Pero para los blogs, utilizo el lente que viene por default en la cámara. Sí tengo otros, pero no los utilizo tanto. Es básico. Básico, básico. Y bueno, más o menos es algo como esto. Vamos a hacer una prueba. Así que cuando me volteo, ustedes ahí saludan y hagan como que, ¡ay, qué interesante! Muy bien. Amigos, estamos una vez más en Paso de Chancla. Les damos la bienvenida. Estamos trabajando aquí un poquito con los amigos de Gain. Saludos. Todos. Muy bien. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenidos a Paso de Chancla. Vámonos. Y ya. Básicamente es eso. Casi en todos los clips tiene que ver con cositas cortas donde voy contando lo que estamos haciendo. Y bueno, esto lo voy a poner en el siguiente, si Dios quiere. Ahí van a salir. Me van a firmar una hoja de la salida. No, no es cierto. Hay otras maneras de hacerlo. Aquí tengo un tripié bien chiquitito que de hecho son dos partes. ¿Todavía tengo tiempo? Sí. Este tripié vale como unos 30 pesos, más o menos. Y lo pueden encontrar todavía más barato. Una vez compré uno en el metro de la Ciudad de México por 10 pesos. de verdad, de verdad. Este ya es un poquito más caro, pero hay muchos, muchos que se pueden usar y aquí montan el teléfono y pueden ir hablando, etcétera. Los audífonos también funcionan como micrófono y entra el audio bien. Sí, mientras va pasando el tiempo tenemos que ir mejorando, ir haciendo cada vez mejor el contenido, pero eso se va a ir dando con el tiempo. Bueno, esta es mi otra herramienta que utilizo. La iba a lanzar por si alguien se dormía, pero están todos despiertos. Qué bueno. Pues es esta. Valen como 70 pesos en el Oxxo. Ahí está. Si quieren merchandise oficial de Paso de Chancla, está en el Oxxo, ahí lo venden. Ok. Y eso es básicamente. Lo bonito de YouTube es la idea que se te ocurra puede funcionar. La diapos... A ver, ¿qué sigue aquí? Ah, lo de la computadora. Pueden decir, bueno, no tengo computadora. Hay muchos YouTubers que editan desde el teléfono. Se puede hacer. Grabas en tu teléfono y ahí tienes tu material y ahí lo subes, ahí lo editas. Pueden buscar en internet aplicaciones que puedan servirles. Música. Yo utilizo mayormente esta plataforma que se llama Soundstripe. Es una plataforma de música de bajo costo. Sí cobran, pero poquito. ¿Verdad? Hay otra, si quieren música gratuita, la YouTube Audio Library, lo pueden buscar ahí en Google y tiene mucha, mucha música y cada, creo que diario o cada dos, tres días suben nuevos tracks para usar en los videos específicamente de YouTube y es música gratis. Hay muchas más que pueden encontrar y pues básicamente esto. Ah, bueno, lo que les quería contar. Sí, todavía tengo tiempo. cuando yo comencé y aquí hay que hablar, hay que ser honesto, mi idea fue, porque yo consumo YouTube, a mí me gusta ver videos en YouTube, creo que todos los días lo hago y dije, la gente consume muchas cosas que son, voy a decir, pues, bobas, ¿no? Vacías, superficiales. Dije, voy a hacer, yo sé editar, sé grabar, pues voy a hacer videos y me voy a hacer famoso y voy a ganar dinero y ¡ah! Es la verdad, esto se los confieso, yo lo pensé y entonces, bueno, empezamos a pensar en una idea y ¡ay, que se ya me paso de chancla y un mundito que de vueltas y luego que se nín, pum, desaparezca. Está buenísimo, buenísimo, o sea, no hay mejor, no hay mejor. Bueno, grabé el primer video, lo subí, nerviosísimo, ¿no? Frente a la cámara porque pues no es lo mismo y ¿cuál no tiene reacción? Doscientas vistas que es, de hecho, es más o menos la media de los videos que subo. ¿Por qué? Pues no se hizo viral, vamos a subir otro y otro. Subí por lo menos tres videos y nada, o sea, muy poca reacción y me empecé a frustrar. Dije, no, es que no, no está funcionando, algo no anda bien. En agosto del año pasado tuve la oportunidad de conocer a Escarabajo Binario y platicar con él muy buen rato, un muy buen rato y mientras platicaba con él, él vino aquí a la morita y estuvo aquí en la universidad un ratito y sentí yo la necesidad de cambiar el objetivo del canal y es que no se trata de mí como persona, no se trata de me voy a hacer famoso y que la gente me vea y mis 17 millones de seguidores, no, no es eso. se trata de que en las cosas que tú sabes hacer y a mí, pues yo sé editar, yo hago videos, pues a mí se me ocurrió eso, pero yo sé que hay personas de aquí que se dedican a otras cosas y pueden ponerlo en las manos de Dios, no creo que el evangelismo tenga que ser algo complicado o difícil de hacer o algo que nunca jamás hayas hecho, comienza con lo que sí sabes hacer. entonces yo sentí esa necesidad, sentí como el Espíritu Santo me decía, ¿sabes qué? tienes una muy buena idea, ¿por qué no la utilizas? aunque sea poquito para compartir el evangelio y yo no salgo leyendo mi Biblia ni soy muy bueno para decir, hacer sermones o monólogos rápidos sobre textos bíblicos como otros youtubers lo hacen, lo que hago es, ¿saben qué? soy cristiano, soy adventista y mi vida es feliz, mi vida es feliz porque mi relación con Cristo se demuestra en las cosas que hago todos los días y esa es la idea básica, pónganlo en las manos de Dios y pues, muchísimas gracias. ¡Gracias!